Oigan, bueno, cambiando de tema, ayer fue la entrega del micrófono de oro y muchos famosos llegaron a la alfombra roja. Híjole, ¿cómo no se cansan yo? Me aviento una, durmiéndome a las 12 de la noche. Cada seis meses. Ya pasan tres días y sigue. Ah, un evento, una fiesta. Sí. ¿Te vistas aquí? Nena, aquí está quieta. También. Pero también se tarda uno en recuperarse. También, también. Varios famosos acudieron a la premiación del micrófono de oro y por su paso por la alfombra roja, platicaron con nosotros de varios temas como Laura Bozzo, quien aseguró que pronto podría recibir su visa para ingresar a Estados Unidos. ¿Ya hay cita para la visa? Ya pasé, ya pasé todo. Estoy esperando nada más. ¿De Jail? Sí. Nada más. Eso es todo lo que estoy esperando y pidiéndole a la Virgen. Mauricio Herrera nos compartió los problemas de salud que enfrenta. Físicamente ando medio fregado de la cadera y de la rodilla izquierda y como ahora estoy haciendo chugar y bailando y brincando y todo eso, como que se me ha resentido un poco los, los, porque tengo prótesis aquí, tengo prótesis aquí y después les digo, tú, vete. Ah, ya, ya. Horacio Palencia espera que su amiga Yuridia, quien reveló padecer de fobia social, salga pronto de este trago amargo. Yo confío en que se le va a pasar esa crisis y va a seguir cantando así tan hermoso como lo hace. Martín Rica reveló que existen videos sexuales de él y asegura que nunca saldrán a la luz pública. De verdad, esto es obviamente muy personal y no soy muy amante de demostrar todo ese tipo de cosas. Lo comparto con gracia con ustedes por la pregunta que me hiciste, pero la verdad que sí, hay que tener mucho cuidado. Hoy está tremendo el tema de los hackers y toda esta historia. King Kitty por ahí aparezco dando vergüenza. Carmen Salinas, quien amadrinó musicalmente a Gaby Nodal, nos compartió el estado de salud de sus hermanos. Ahí la llevan, pues, le van a empezar a dar unas radiaciones a mi hermanito, a Sergio, el de allá de Torreón. Y a mi hermanita Elena, en enero le empiezan a dar también otros tratamientos especiales. Jorge Nieto, hoy.